Bueno, Rafael, la noticia es en vivo. Termina la primera reunión, las primeras reuniones por el tema Presupuesto 2020. Estamos con el concejal Jorge Muriel. Jorge, una intensa reunión, una extensa reunión con la secretaria Bárbara Estibalero, con Elberto Arán Franco. Contanos un poquito qué estuvieron discutiendo hoy con el resto de los ediles. Bueno, por más que haya sido extensa, la verdad que fue una reunión productiva porque surgen algunas dudas, por más que algunos hace ya unos años que venimos viendo presupuestos y demás, siempre queda alguna duda con los trabajos públicos y demás, y yo creo que se pudo dar respuesta a todo lo que requeríamos. Surgieron algunas otras, evidentemente no todo el mundo tenía el presupuesto punteado, pero bueno, estimamos que en una semana es probable que podamos estar votando el presupuesto porque las dudas que quedan también son de fase de resolución cuando se las lleven a los secretarios del área a la cual estaban referidas. Digamos, en lo particular pudimos ver hoy la discusión primero por el tema de contratados, después el tema de obras. En lo de contratados, digamos, ¿hay algunas diferencias todavía? Digamos, son cuestiones que se resuelven rápidamente. No sé si las vamos a resolver rápidamente porque esto ya no es la primera vez. El SEOM pide, junto con el Ejecutivo, incorporar, aumentar el cupo de las plantas permanentes en 100. Pero esto no quiere decir que el municipio va a buscar 100 empleados nuevos. También eso hay que aclararlo. O sea, en realidad el municipio está muy por debajo del número que tienen los municipios con la cantidad de habitantes que tiene Rafaela. Y con una salvedad, Rafaela tiene la totalidad de los servicios municipalizados. O sea que, por lo tanto, ocupa personal para eso. El cupo que se pide es, para ir regularizando lo que alguna vez se vino haciendo, que hay gente contratada con más de 4 años, 4, 5, 6 años todavía. Bueno, y todos los años hacen dos pases a planta permanente. Entonces, hoy, como explicó bien el secretario Heriberto Llanfranco, no tenemos, quedan solamente 6 cupos de los 1.200 que tiene autorizado el municipio cuando se cumplan con la subrogancia y demás. Por lo tanto, yo creo que es necesario tener una ampliación de la cantidad que pide el SEOM o por lo menos llegar a un punto intermedio para resolver el próximo pase a planta permanente que se hacen dos en el año. Entonces, normalmente ocurre allá por julio, junio y después otro fin de año. Así que, yo entiendo que la discusión es a veces centrarla en algo que no tiene que ver. Yo lo dije, lo dije en la reunión, porque no es un cheque en blanco al Ejecutivo. Y no es que el Ejecutivo va a estar agrandando la planta y demás. Lo que en realidad está haciendo es, digamos, está haciendo justicia, de alguna manera, con los contratados que ya tienen mucho tiempo trabajando y que hacen tareas habituales, permanentes, que son parte también de todo el funcionamiento del municipio, que también, por una cuestión de estabilidad laboral, necesitan pasar a planta permanente. Entonces, eso fue la discusión y no tengo ninguna duda que es más política que técnica. Es más política que técnica, porque vuelvo a repetir, esto hay una necesidad puntual y no le estamos dando nada al municipio. Otras veces le dimos planta permanente y bajamos contratos. Yo la verdad que lo dije, uno tiene mucha fe que la economía sigue evolucionando y con la celeridad que llegan los recursos de nación y de provincia a la ciudad para obras, es muy probable que tengamos que usar los contratos también para generar empleo para algún tipo de trabajo público. Esto, la verdad, lo digo yo, no me lo dijo el intendente, pero entonces también tenemos que dejarle esa herramienta. ¿Por qué? Porque los recursos vienen, hay que ejecutar la obra, hay que rendir, todo tiene un proceso que hay que tener todo aceitado y preparado. Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo no vinieron recursos de Rafaela en la calidad, en la cantidad y en el tiempo que están viniendo. El 2 de septiembre se inició un trámite para el área industrial, un trámite por un subsidio, un anticipo no rebosable de la Nación de 60 millones de pesos para seguridad, que tiene que ver con cámaras, con iluminación, con pavimento, para toda la zona del país. Ya está el decreto firmado. Entonces, está bien, hubo mucha gente trabajando en el municipio, trabajando en ese proyecto, pero hay una firme decisión política del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, de destinarle los recursos a Rafaela que tienen que ver con esto, con infraestructura y con infraestructura para la producción. El país tiene que volver a prepararse para esto. Y bueno, este alineamiento político que tenemos con Nación, provincia y ciudad, yo creo que está dando los frutos que decíamos en el 2019, cuando todavía en campaña, sin saber de esta pandemia, sin saber de esta pandemia que nos complicó, pero que igual han venido muchísimos recursos. En este sentido, Jorge, también hoy escuchamos cuando presentaba a Barbie todos los trabajos públicos, digamos, muchos de los trabajos también están, digamos, condicionados al financiamiento de la provincia, de la Nación, en este sentido, me imagino, digamos, sos una persona que está, digamos, con línea directa con el Intendente, o por lo menos sos una de las personas que siempre defiende o, digamos, tiene alguna mirada más positiva respecto de la gestión local. Digamos, ¿no es posible hacer obras en Rafaela sin el apoyo de otras entidades? ¿El municipio, digamos, tiene espalda para hacer obras por su cuenta? ¿O sí o sí siempre va a necesitar de la comunidad? ¿Cómo no va a ser posible si durante los últimos cuatro años no se dejaron de hacer obras y se hicieron todo con recursos los rafaelinos? Lo que sí, las obras de importancia y de magnitud, Rafaela va a poder acelerar este proceso en función de lo que venga de provincia y de Nación. ¿Cuánto luchamos por el acueducto, por ejemplo? Bueno, hay una decisión política de determinarlo. ¿Cuánto luchamos por la recoba de Repomonti, por ejemplo? Todos los concejales, todo el Ejecutivo, era un reclamo. Bueno, hoy ya tiene, el municipio la tiene dentro de su dominio, ¿no? Tantas cosas. Bueno, para eso necesitamos apoyo de los otros estados de gobierno, del provincial y nacional. Por lo tanto, las obras, el municipio tiene muchas de las obras presupuestadas con recursos propios. Y apunta a obras de magnitud. También he presentado un proyecto en la provincia para todo el saneamiento del área industrial, para habilitar nuevo suelo industrial. Son obras de, digamos, de mucho costo y con la espalda propia del municipio no lo podría hacer. Pero todo lo otro se sigue haciendo, como se hicieron en los últimos cuatro años, ¿no? Sin ningún tipo de aporte. Te dije recién los 60 millones de pesos que llegan para el área industrial. ¿Sabes cuánto vinieron para el área industrial en la era, digamos, desde el 2015 al 2019? Tres millones de pesos. No hay una diferencia importante, digamos, en el volumen. Entonces, son datos de la realidad, ¿no? Tienen que ver. Entonces, es un sector que necesitamos potenciar, si queremos un país que produzca, que exporte. Bueno, Rafael es una ciudad que produce y que exporta. Hay que generar las condiciones para que los empresarios puedan, consolidar su empresa y generar nuevos empleos, que es el que generen nuevas empresas. Yo creo que tenemos que darle el suelo, tenemos que darle con infraestructura y todo como corresponde. La última, porque lo nombraste y se me vino a la cabeza. ¿Ya se conoce algo más de la rotonda, digamos, ya sea, digamos, de la rotonda, perdón, de la recoba? Sabemos que ya estaba ingresado a la justicia, que ya se depositó, digamos, el dinero de la provincia. ¿Se sabe cuándo se empezarán los trabajos o, digamos, cuándo habrá algún movimiento en ese sentido? Mira, no tenemos información oficial todavía, pero sí sabemos que ya tiene la posesión el municipio y que se va a poder empezar a trabajar. Está presupuestado ahora para el 2021 100 millones de pesos para, digamos, todo lo que es limpieza, acondicionamiento y el apuntalamiento de algunos sectores. También para esto vamos a gestionar, ya se está gestionando para que la provincia aporte los recursos para poder poner en valor nuevamente la recoba y todo lo que es el sector, como pasó durante 12 años con obras en Santa Fe y en Rosario, el puerto de la madera, el puerto de la música. O sea, tantas obras importantes que podríamos nombrar que fueran a Rosario y a Santa Fe. Bueno, y aspiramos también que Rafaela como tercera ciudad, demográficamente como tercera ciudad, porque si la vemos, digamos, de lo que aporta al producto bruto interno de la provincia, es una ciudad muy importante, muy importante, con un valor agregado de la tonelada exportada superior al de toda la provincia. Entonces, por lo tanto, estamos pidiendo lo que realmente se merecen los rafaelinos. Y que tanto, durante tanto tiempo, a mí y a nuestro bloque nos tocó desde acá reclamar, por todas estas cosas que parecían que eran solo reclamos políticos, eran necesidades. Por eso hoy están llegando y la verdad que a uno le da gusto ser parte de este proyecto, porque se van a poder concretar un montón de cosas por las cuales venimos luchando. Que las cosas que venimos luchando son los reclamos de los rafaelinos. Los reclamos de los rafaelinos. Así que por eso nos sentimos hoy representados con los tres niveles de Estado. Jorge, muchas gracias por este ratito con Rafael y las noticias. No, por favor, el agradecido soy yo. Y bueno, siempre ustedes, ¿no?, cubriendo el Consejo. Y la verdad que están atrás del todo. Así que la verdad que el agradecimiento falta poquito, pero si no nos volvemos a ver, quiero aprovechar y voy a abusar de tu tiempo para mandar un saludo muy grande a todos los rafaelinos, desearles una feliz Navidad y un próspero y mejor año nuevo, que realmente lo necesitamos. Cuando podamos ver en el tiempo lo que fue este año 2020, realmente vamos a poder dilucidar que hemos pasado un año muy, muy difícil, pero que con mucha responsabilidad y con todo el mundo poniendo y apoyando todas las condiciones y todas las medidas que se fueron tomando, pudimos llevarlo adelante. Así que el deseo de un muy buen año para todos. Muchas gracias, Jorge. A ustedes. Hasta luego.